determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El producto de todos los números naturales impares termina en 5. Bueno, veamos si esto es cierto. Obviamente no vamos a poder multiplicar todos los números naturales impares, pues los números naturales, incluidos los impares, es un conjunto infinito. Entonces no podemos realizar una multiplicación de infinitos factores, pero podemos comenzar con algunos. Por ejemplo, 1 por 3, los dos primeros naturales impares es 3. Luego, si a ese 3 lo multiplicamos por el siguiente impar que sería 5, nos da 15. Ya es un múltiplo de 5. Ahora, 15 multiplicado por el siguiente impar que es 7, va a seguir terminando en 5. 5 por 7 es 35, llevamos 3. 1 por 7 es 7, más 3 es 10. O sea que a partir del número 5, ese producto va a terminar en 5. Luego, por 7 va a seguir siendo 5. O sea que sí, la multiplicación de todos los números naturales impares termina en 5. Es correcto. Luego, por ejemplo, sería 105 multiplicado por 9. Va a terminar nuevamente en 5, porque 5 por 9 es 15. De 5 por 9 es 45. ¿Qué estoy hablando? Es 45. Ese número que ya no conocemos, pero termina en 5, tendríamos que multiplicarlo por 11, que es el siguiente número natural impar. Y nuevamente terminaría en 5. O sea que sí, es correcto. El producto de todos los números naturales impares termina en 5. Bien, espero que esta pregunta y videos haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.